Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en un nuevo video de FIFA 15 con Nico Rapp que le dejaré su video de la descripción en partidas cooperativas así que bueno amigos, yo soy el rojo así que... ¡no! Vamos, vamos a seguir Amigo, cuidado, cuidado, cuidado Bueno Vamos allá ¡No! Vale Nico, que tengo que ganar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Figuras míos aquí han puesto pausa ¡No! 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 ¡Oh! ¡Garida! ¡Oh! Casi Vamos Golazo Esa divulgación potente ¡Oh! Golazo Grande amigo 1-0 Vamos, vamos, vamos ¡Oh! 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 ¡Arquera! Y quizás Desde el córner Puedan generar Todavía más ventaja No, no No Lo encuentro No sé cómo no lo controlaste, muy bien Qué coro ¡Golazo! 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 ¡La gran dubla! ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Voy, voy, voy! ¡Pero no! Se la guía, se la guía, se la guía, tío No, va solo Ahí yo salgo a cortar ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Ahora tengo que hacer el 3-1 y el 4-1 Dale que ganamos ¿Pero qué? Ah No, 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 no No salgamos ¡Arquerazo! Pasa, pasa, pasa Pero si está habilitado Estaba en línea, mira No, es que trabajamos Dale, Nico, dale No Dale, voy acá con Pepe Casi Offside ¿Qué reclamas? A ver, ¿qué? Abre, acá Cristiano Cristiano Golazo Y dale, leo Y dale, leo Y dale, Nico Somos una dupla Bien, vamos, vamos, vamos Voy 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 Al medio, ahí se va ¡Oh! Se viene el gol con Sergio Ramos No, casa No Oh, no puede ir Ya no importa Vamos, vamos Hacemos el 4-2 Y el 5-2 Vamos Se escapó Se fue solo Al ataque Mari en la contra Termina festejando Daña pedazo De contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definido Balón para Karim Benzema ¡Ja, ja, 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 ja! Que detiene el juego Va buscando el bolsillo Sacará la amarilla Castigo leve Por ahora Para Pepe Jame Rodríguez Ahí va solo El medio No Penal Pero si no Lo botó Lo botó Después de tocar No, 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 no Ya había terminado Saci Pero Acabé, no acercamos No, no, no Uy, ya No, va solo Fiermos ahí Ya Pero ya ahora termina Y bueno amigos Aquí vamos con el primer tiempo Y ahora vamos con el segundo Lo dejamos así nomás Lo dejamos así nomás Di María a veces se extraña Pero ahora no Porque Gareth hace todo Vamos, vamos Nico Comienza el segundo tiempo Y que nada cambia Que siga igual que la primera parte Ojalá Ojalá Que siga como el primer tiempo Porque hicieron la primera parte Espectacular Esperemos que siga creciendo en el segundo Y seguramente lo va a hacer Fue el disparo Oh, arquinar Cogacillo Un gol que le dé la tranquilidad Desde el tiro de esquina Puede venir No Ya yo me quedo acá con él No va a pasar No va a pasar Te lo dije No 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 Vamos Nico Tenemos que ganar Al medio Penal Penal Bien Galen Galen Nico Hacelo No 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 Con la pelota Carvajal No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Ha sido una enorme definición del francés de Mario. Qué pedazo de jugadores, Benzema siempre está en el lugar. Ya, no, 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 arquerazo, la silla. No, 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 no va a ser. Bien, vamos, 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 fuera, fuera, fuera. El contacto con la pelota, horrible. ¿Qué? Pero si no le di el pase a nadie. El fuego que se abre para encontrar espacios para adentro. Marcelo. Se abre espacio, puede ser una oportunidad. No, 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 no. Fuera, 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 bien. Espera. No, 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 no. Cuidado en medio. Arquerazo. Me meto con Sergio Ramos, no, al medio. Pero bucha, no, gacheo. Te dije. Tenemos Mario, la repetición de ese enorme parábano. Sí, realmente no nos vamos a cansar de ver esta repetición porque ya no se ve tantas veces como el arquero se tiró para defenderse por favor. ¡Empa! ¡Qué buena! Con la pelota cara bajando. Vamos, que tenemos que ganar este partido. Vamos, 4 o 3. ¡No! 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 Allá va Oh, casi que bien Fuera, fuera, fuera Oh, ven chumada Ojalá Es importantísimo tener un arquero en esta circunstancia Porque otro gol hubiera sido desastre El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Ya, chao Mira el 88, el cochino Vamos, Nico, que tienes que ganar Pero toco, carajo No, no Te dije que no Vamos, que hacer el gol Vamos, vamos, vamos al medio No Mano, eso era penal No, no, no Vamos, vamos, vamos No Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Hemos empatado 4-4 Ahora venimos con el segundo partido Y hasta la próxima Adiós